¡Miau! ¡Mi mi 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 mi! ¡Globy Family Show! ¡Ya empezó! ¡Buenos días! ¡Papi! ¡Hora de levantarse! Así es como nos levantamos, levantamos, levantamos Así es como nos levantamos Temprano en la mañana Arriba 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 ¡Vamos papi, salgamos afuera! ¡Ya voy! ¡Ok! Así es como decimos buenos días Buenos días Buenos días Así es como decimos buenos días Temprano en la mañana ¡Ya nos vamos! ¡Adiós papi! No me levantaré tarde mañana Buenos días Buenos días Buenos días Así es como nos cepillamos los dientes Cepillamos, cepillamos Así es como nos cepillamos los dientes Temprano en la mañana Cepillamos 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 Así es como nos lavamos la cara Nos lavamos, nos lavamos Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana ¡Cepillamos! ¡Limpiamos la cara de papi! ¡Nos lavamos! ¡Nos lavamos! ¡Nos lavamos! ¡Buen trabajo! ¡Ahora estamos limpios! ¡Gracias chicos! Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Temprano en la mañana Nos vestimos Nos vestimos Nos vestimos ¡Guau! ¡Ya estamos listos! ¿Y tú? ¡Guau! ¡Tú también ya estás listo! ¡Buen trabajo! ¡Meow! Practiquemos levantarnos temprano en la mañana ¡Ok! Primero, lavarse Segundo, vestirse Tercero, come un rico y saludable desayuno Una rutina saludable en la mañana Te ayudará a comenzar el día con mucha energía ¡Adiós! Habían diez en la cama Y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta Y uno se cayó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Había nueve en la cama Y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta Y uno se cayó ¡Oh, oh, oh! Había ocho en la cama Y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta Y uno se cayó ¡Oh, oh, oh! ¡Den la vuelta! ¡Oh, oh, oh! Había siete en la cama Y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta Y uno se cayó ¡Oh, oh, oh! ¡Den la vuelta! Había seis en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Aaah! Había cinco en la cama y el grande dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos dieron vuelta y uno se cayó ¡Despiértate papi! ¡Tengo una idea, mi auravillosa! Había uno en la cama Había uno en la cama Había uno en la cama Y el pequeño viejo ¡Papi está en llamas! ¡Entonces todos dijeron! ¡Vamos al rescate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Visión cumplida! ¡Guau! ¡Mira todas esas manzanas! ¿Contamos las manzanas juntos? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Diez manzanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Miauravilloso! Niños, ¿ahora ya pueden contar del uno al diez? ¡Mmm! Mimi, no bebas mucha agua No fuiste al baño antes de salir ¡Guau! ¿Ya, ya llegamos? Todavía ¿Y ahora? ¿Ya llegamos? Todavía ¡Ya llegamos! ¡Juguemos veo veo! ¡Sí! Veo veo, adivina qué es Algo azul con agua Busca bien ¿Qué es lo que veo? ¿Una cascada? No ¿Una botella de agua? ¡Sí! No ¿Agua? ¡Baño! ¡Sí! El baño portátil azul ¡No! ¡Baño! Yo tengo que ir al baño ¡Oh! 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 Mili, ¿puedes aguantar un poco más? ¡Oh! ¿Cuarenta minutos más quizás? ¡Debo hacer pipí ahora mismo! ¡Ajá! ¡Tengo una idea miauravillosa! ¡Ah! Casco ¡Listo! Coderas ¡Listo! Rodilleras ¡Listo! ¡Ja! Mimi, ¿estás lista? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Cuidado! Vamos, vamos Mimi debe ir Ya llegamos, ya llegamos Vamos, vamos Mimi debe ir Ya llegamos, ya llegamos ¡Vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Hey! ¡Rexus, es la calle! Vamos, vamos Mimi debe ir ¿Qué hacemos, qué hacemos ahora? ¡Hola! ¡Vamos, vamos Mimi debe ir! ¿Qué hacemos, qué hacemos ahora? ¡Ay! ¡Oh! ¡Tengo una idea miauravillosa! ¡Oh! ¡Hola niño! ¿Pueden prestar tu bicicleta a mi hija? ¡Ajá! ¡Listos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Mimi debe ir! ¡Rápido, rápido, por favor! ¡Vamos, vamos Mimi debe ir! ¡Despacio, despacio, por favor! ¡Vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oh, no! Mimi, mejor nos encargamos nosotros mismos ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Ya casi! ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Ya casi! ¡Ya vas, ya vas a terminar! ¡Oh, listo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡La próxima vez me aseguraré de ir al baño antes de salir de casa! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¿De qué debemos tener cuidado cuando vamos de viaje en auto? ¡No importa si tengas ganas o no! ¡Siempre ve al baño cuando paren en áreas de descanso! ¡Siempre que vayas, quédate cerca de tus padres y no deambules por ahí! ¡Ok! Y si pasa algo durante el viaje, por favor recuerda que debes decírselo a tus padres de inmediato. ¡Ok! ¡Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, una policía ¡Policía! ¡Guiu, gui, 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 gui! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Oh! ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Un bombero! ¡Bombero! ¡Ni no ni! ¡Ni no ni! ¡Ni no ni! ¡Pero bombero! ¡Ni no ni! ¡Ni no ni! ¡Ni no! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy la mejor chef ¡Mejor chef! Chef dedo, chef dedo, ¿qué está haciendo? Corto cebolla, corto cebolla Para la comida Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? ¡Ayuda! Aquí estoy, aquí estoy Te ayudaré Bo ju ju, bo ju ju, bo ju ju ¡Dedos lastimados! Bo ju ju, bo ju ju, bo ju ju ¿Por qué son tan descuidados? ¡Dedos, miau mí! Miau mí, dedos, miau mí, dedos, ¿qué están haciendo? Miau, 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 nos divertimos Miau, miau, miau de servicio ¿Por qué debemos respetar todos los tipos de trabajos? Porque cada trabajo tiene una parte difícil de hacer Y algunos trabajos pueden ser peligrosos ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Papi, hagamos una carrera de autos de juguete Si estás feliz y lo sabes, aplaude así Si estás feliz y lo sabes, aplaude así Si estás feliz y lo sabes, si lo quieres compartir Si estás feliz y lo sabes, aplaude así Si estás triste y lo sabes, llora así Si estás triste y lo sabes, llora así Si estás triste y lo sabes, si lo quieres compartir Si estás triste y lo sabes, llora así No se preocupen, miremos dentro del agujero del árbol Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así Sean valientes Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así Si tienes miedo y lo sabes, y lo quieres compartir Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así ¿Qué es eso? Aún no podemos encontrar el auto de juguete Si te quieres rendir, intenta otra vez ¡Vamos! Si te quieres rendir, intenta otra vez ¡Vamos! Si te quieres rendir y te sientes frustrado Si te quieres rendir, intenta otra vez ¡Yay, yay! Si te enojas y lo sabes, quizás sí Si te enojas y lo sabes, quizás sí Si te enojas y lo sabes, si lo quieres compartir Si te enojas y lo sabes, quizás sí ¿Qué está pasando? ¡La ardilla se llevó mi auto! A la ardilla le encantará esto ¡Juguemos con la pequeña ardilla! ¡Ok! Si estás feliz y lo sabes, grita hurra ¡Hurra! Si estás feliz y lo sabes, grita hurra ¡Hurra! Si estás feliz y lo sabes, si lo quieres compartir Si estás feliz y lo sabes, grita hurra ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meow! Niños, sentimos diferentes emociones en diferentes situaciones ¿Cómo podemos lidiar con esas emociones? Cuando estás feliz, puedes celebrar Cuando estás triste, está bien llorar Y cuando sientas miedo o quieras rendirte, intenta otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Ey! ¡No me copien! ¡Ey! ¡No me copien! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Imitá a un gallo! ¡Imitá a un gallo! ¡Haz kikiri kiki! ¡Kikiri kiki! ¡Imitá a un gorila! ¡Imitá a un gorila! ¡Haz juju ja ja ju! ¡Ju ju ja ja ju! Oigan imitadores ¡Esto no puedes copiar! ¡Sí, sí podemos! ¿Esto? ¡Esto! ¿Y qué hay de esto? Es el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! Los imitadores me copian a mí Juguemos el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! Imitadores ¡Hagan lo mismo que yo! ¡Y ganamos! ¡Cuac, cuac! ¡Son patitos imitadores! ¡Cuac, cuac! ¡Eres papá pato con inflores! ¡Oh, miau! ¡Ya basta! ¡Papi se escapó! ¡Entonces vayamos a buscar a Mami! Oigan imitadores ¡Miau! ¡Cópienme en el espejo! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bonita? ¡Así! ¡Así! ¡Y así! ¡Es el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! Los imitadores me copian a mí Juguemos el juego de imitar ¡Miau, miau, miau! Imitadores ¡Hagan lo mismo que yo! ¡Mami ganó! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hora de almorzar! ¡Oh! ¡Necesitan comer muchas verduras! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan imitadores! ¡Chao! ¡No sigan malos ejemplos! ¡No lo sigan! ¡Como esto! ¡Esto! ¡O esto! ¡Ey! ¡Los niños se están imitando! ¡Ajá! ¡Tengo una miau ravillosa idea! ¡Niños! ¡Vamos a jugar el juego de imitar! ¡Imitaremos a Mami! ¡Imitar a Mami! ¡Quién pierde el juego lavará los platos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Los imitadores me copian a mí! ¡Judiemos el juego de imitar! ¡Miau, miau, miau! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Este es el juego de imitar! ¡Límpiate la boca después de comer! ¡Este es el juego de imitar! ¡No te toques la nariz en la mesa! ¡Este es el juego de imitar! ¡Y sin eructos en la mesa! ¡Miau, miau, miau! ¡Eructo en la mesa! ¡Papi perdió! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Imitadores hagan lo mismo que yo! ¡Mimitini, buen trabajo! ¡Papi lavará los platos! ¡Oh! ¡Miau! ¿Quién puede imitar a una oveja bebé? ¡Soy una oveja bebé! ¡Bee, bee! ¿Quién puede imitar a un conejo bebé? ¡Soy un conejo bebé! ¡Salto, salto! ¿Es el juego de imitar divertido? ¡Pero no deben copiar malos ejemplos! ¡Bee! ¡Papi, eructaste! ¡Es de mala educación eructar delante de otros! ¡No imiten eso, niños! ¡Ajá! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Ajá! ¡Achiu! ¡Achiu! ¡Bebecita! ¡Sí, papá! ¡No te sientes bien! ¡No, papá! ¡Será que tienes fiebre! ¡Sí, papá! ¡No está tan mal! ¡Descansa un poco y luego vamos a la escuela! ¡Achiu! ¡Achiu! ¡Oh! Deberías quedarte en casa hoy! ¡Oh! ¡Yay! ¡Sí, sí, sí! Come un poco de avena Papi, papi Si bebe Quiero pizza No bebe Quiero una hamburguesa No bebe Come comida sana Ok, papi Duerme un poco Bebecita Si, papá Te sientes mejor No, papá Bebe esto Ok, papi Otro trago Ok, papi Descansa en la cama Papi, papi Si bebe Me siento mejor ¿Estás segura bebe? No estoy enferma Bueno bebe Has mentido Lo siento papi Bueno, preparémonos para ir a la escuela Ok Hola maestra ¿Los niños irán de excursión hoy? Lo siento Me temo que Mimi no podrá ir hoy Está enferma Niños ¿Conocen la historia del pastorcito mentiroso? No hay ningún lobo No hay ningún lobo Lobo, viene lobo No le creo Nadie le creerá a un mentiroso Papi, papi Cantemos la canción del tiburón Oh no, ahora no Ahora no El bebé Tutururutu Tiburón Tutururutu El bebé Tutururutu Bebé tiburón La hermana Tururutu Tiburón Tutururutu La hermana Tururutu Hermana tiburón El bebé El bebé Tutururutu El bebé Papi, papi Tiburón Oh, mamá tiburón Corra Corra Al fin a salvo Gato tiburón Gato tiburón Miao, miau, miau, miau Gato tiburón Miao, miau, miau, miau Gato tiburón Miao, miau, miau, miau Gato tiburón ¡Ajá! Les tengo unas preguntas. ¡Ok! ¿Cómo se llama el papi de papi? ¡Papi! ¡Gran papi! ¿Qué? ¡Es abuelo! ¡Bingo! ¿Cómo se llama la mami de mami? ¡Abuela! ¡Bingo! ¡Abuelo, tiburón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Abuela, tiburón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Lávate! ¡Tarde se hará! ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Mio, mio, mio! ¡Olla nomás! ¿Por qué mamá no deja de regañarme? ¡Lávate las manos antes de comer! ¡Come carne y verduras! ¡No seas quisquilloso! ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Mio, mio, mio! ¡Olla nomás! ¡Por qué mamá no deja de regañarme! ¡iort! ¡Oh! 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 ¡Qué hypocriseta! ¡Oh! 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 ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Quejas aquí! ¡Quejas allá! ¡Mio, mio, mio! ¡Basta! ¡No más regaños! ¡No más regaños! ¡Sí! ¡No más regaños! A partir de mañana, no más malos hábitos y no más regaños ¡Sí! ¡Mantengamos nuestra promesa! ¡Sin malos hábitos y sin regaños! ¡Sí! 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 ¡Desde ahora sí! ¡Sí! ¡Podemos mejorar! ¡Mio, mio, mio! ¡Lo hicimos! ¡Mio, mio, mio! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Niños! ¿Qué debemos hacer si nuestros padres siguen regañándonos? ¡Muéstrenles que estamos cambiando día a día! ¡Ok! ¡Les ayudará a convertirse en una mejor persona! ¡Y sus padres también dejarán de regañar! ¡Es mío! ¡Ay! ¡No! ¡Es mío! Mimi, este es el tuyo. Chicos, no deben quedarse con las cosas que no les pertenecen. ¡Pero me gusta mucho este! ¡Ajá! ¡Les contaré un cuento! ¡Tarán! ¡Miren! ¡Ellos quieren comprar un poco de lana negra del granjero! ¡Ayúdenlos a llevar la lana! Pepe, oveja negra, tienes lana hoy. ¡Sí, sí, tres sacos te doy! Uno para el señor, otro para la dama. ¡Y uno para el niño que vive hacia el río! Pepe, oveja negra, tienes lana hoy. ¡Sí, sí, tres sacos te doy! ¡Oah! ¡Mini! ¡La lana desapareció! ¡Oah! 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 ¡Es todo lo que tenemos! ¡Oah! 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 ¡Lo encontré! ¡Oah! 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 ¿Has visto nuestra lana? ¿No? ¿De quién es esta lana? ¿Alguien sabe de quién es esta lana? Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bueno, ¿es esta su lana? ¡Guau! ¡Es hermosa! ¡Quiero quedármela! Pero nuestra lana es negra Esta es la nuestra, ¿verdad? La lana dorada no es nuestra ¡Ajá! ¡Son unos niños muy honestos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A dónde fue? La, 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 la Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Guau! ¡Es muy colorida! ¿La quieres? ¡Oh! ¡Me encanta esta lana colorida! ¿Oh? ¿Nos la quedamos? No, no es tuya, tu lana es negra Tienes razón, no debemos quedarnos con las cosas que no nos pertenecen No podemos quedarnosla ¡No podemos! Son niños muy honestos, síganme La, 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 la ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Bebé oveja negra, tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Esto no es mío! ¡No debería quedármelo! ¡Aquí tienes, Timmy! ¡Guau! ¿Por qué no debemos quedarnos con las cosas que encontramos en la calle? ¡Vamos a pensar! Si has perdido tu juguete, estarías triste y querrías recuperarlo, ¿no? Así que debemos tratar de encontrar al dueño, porque el pequeño dueño seguro está triste ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!